Pues entonces que... Que yo no sé si hemos invertido bien, ¿eh? ¿Se te queda corto ahora? Lo mismo... O sea, lo que tengo claro es que no hay que volver en pijama. No, no hay que volver en pijama. Dios mío, te he dado en el clavo. Pues sí. Yo tengo dos cosas claras. Ni tengo que volver en pijama, ni tengo que hacer algo con ese pelo que me han puesto. ¿Tú te acuerdas de los cespinos? Sí. Que les echabas a la media aquella, pues estoy igual. Que... Que todavía no has dicho dónde estamos, tronco. Ni lo vamos a decir, yo creo que la gente lo sabe. Sí. Bueno, podéis volver a enviar respuestas. Podéis ser... Me cago, tío. Va quemada esa, tío. Va quemada, tío. Que si queréis poner comentarios de dónde creéis que estamos, pues que lo podéis ir poniendo. Que no vamos a decir más. Por aquí vamos a estar los domingos. Los domingos como el que va a misa. Esto es así. Somos misioneros. Con Javi. Con Javier. Aquí deberíamos venir con gente, incluso se puede venir sin moto, porque lo bueno de todo esto es que es gratis. Sí. Uno viene aquí, se hincha a ver... A ver cosas con ruedas que molan. A oler un poquito animático. Y a decir, pues qué vida más desgracia tengo, tronco. Porque... Insisto, yo no sé si nos hemos equivocado. Yo creo que no. Nadie. No, no, no. Porque ya estamos mayores. Pero vamos. Equivocarnos no nos hemos equivocado. Ahora, que zumba cojones. Vamos a enseñar un momentito lo que tenemos delante. A ver si sabéis lo que son. Bueno. Joder. Se habla de crisis. Se habla de crisis. Se habla de crisis. ¿Pero qué es de crisis? Esto es un poco Goyer, tío. Si te gusta. Si te gusta, mira. Si. Pero bueno, hay que entrar por ahí a mirar ¿eh? Que nada. Que os vemos ahora en un rato. Venga. Hasta ahora.